Me la paso gris, mi alma fue desintegrada Soy puro hachís, a mi la calle me habla Si hardcore nací, mejor ni me diga nada Así voy a morir, penetrando con palabras Pero no quiero quejarme, no verás que me quiebre La regla no me aclame, yo no quiero conectes De drogas y esas mierdas, que yo no me descuido No conozco el miedo, porque siempre ando chido Motita, reki la cago a ma, el hada la pinta El recuerdo de las batallas, ganadas, perdidas Yo si soy realista, colegas del skate, mañana te visita Desde los pinches cerros, cajeros, rifaderos El inferno en la sultana, el emporio en el agujero El ambiente tento, pesa la neblina Hidro de cebada y unas roxetinas El caso de cebada y unas roxetinas, cajeros, 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 cajeros Dando más daños, problemas mentales, miedos encontrados Tiempos pasados que ahora rigen mi presente Orgullo en mi nación, por la mierda el presidente Salte pa' la calle a probar lo que se siente Tirando más rimas, viendo a mi raza de frente Punto rojo en su frente, mi dedo sobre un gatillo Después de esa acción, de aquellos ni los murmullos Derribo muros, tengo fuerza de titán Si eso causo con los puños, mi voz los va a aniquilar Si me ven aislado, no es por mantener rencores Solo más bien por jodearme con los mejores Vayan con su mierda, la fiesta va a empezar De real a reales, se conoce a un carnal No hablo de más, solo lo que ya pasamos Me quedo con los míos, tiro rezo por los malos Somos la esquemaña, los reyes en la cima Me quedo con mis hombois, bendiciones y autoestimas Me quedo con mis perros, controlando las esquinas Sus raperos, caritas, salen muy bien en la foto Pero nunca va a rifar, ni a sonar como nosotros No lo hagan, no lo intenten, no le mientan a su gente Los levas tiran mierda, nunca los verás de frente No lo hagan, no lo intenten, no le mientan a su gente Ustedes no hacen rap, top, enos y represente Yeah, eh, ese es que hay maña P.K.G., Has O.D.C., Lalo Producción Chloe Beat, ah, 2018 Perro, rap subterráneo Hardcore, yeah, yeah Bye 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 Bye